Pero le sigo presentando al Espíritu Santo, le voy a seguir presentando al Espíritu Santo para que ustedes lo vayan conociendo. Ese Espíritu Santo, según dice allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y en adelante, ese mismo Espíritu Santo viene a la iglesia para llevarlo a la verdad plena y para enseñarnos a nosotros lo que nosotros no sabemos. ¿Quieren dejarse enseñar por el Espíritu Santo? Paren la oreja, porque hoy estamos celebrando el Día del Pentecostés. El Espíritu nos dice, nos va a hablar el Espíritu Santo. ¿Lo quieren oír? Ahí viene otra vez, Padre. El Espíritu nos dice claramente. ¿Están dispuestos a escuchar? Nos dice claramente, significa aquí no hay que darle vueltas. Acéptelo o no lo acepte, no hay más. Si creen en el Espíritu Santo, lo acepta. Si no creen en el Espíritu Santo, no lo acepta. Pero el Espíritu Santo nos habla claramente. Entonces el Espíritu Santo, ¿para qué viene? Para hablarnos claramente, para llevarnos a la verdad claramente. No viene a engañarnos. Ese es el Espíritu del diablo, que viene a engañarnos. El Espíritu Santo nos dice claramente. Que en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. Es el Espíritu Santo. Y nos dice claramente que muchos católicos van a renegar de la fe. Su madre ya renegó la fe. Y usted dice, mi mamá se metió cristiana. No sea tonto, renegó de la fe, se metió a protestante. Dice el Espíritu Santo, no yo. Pero el que no conoce al Espíritu Santo dice, no, se metió a cristiano, se metió a cristiana. No, el Espíritu Santo dice que algunos van a renegar de la fe y oigan lo que viene. Según el Espíritu Santo. Para seguir espíritus seductores. ¡Bárbaro! Así como existe el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, el de la verdad, dice que hay otros espíritus que son seductores, engañadores. Esto no lo saben los católicos porque no conocen al Espíritu Santo. Porque no le creen al Espíritu Santo. Dicen todo el que traiga la Biblia, ese viene con el Espíritu Santo, Saramamay, Saramamay, porque hablan en lengua, Saramamay, Saramamay y expulsan demonios. ¡Fueras atrás! Así engañan a los tontos. Hermanos, pero el Espíritu Santo dice, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Y esos espíritus seductores, ¿por dónde meten su cizaña? ¿Por dónde meten la mentira? ¡Atención! La lupa, ¿por dónde viene la mentira? Y doctrinas diabólicas. ¿Por dónde meten la doctrina? ¿Qué digo? ¿Las mentiras? Y doctrinas diabólicas. Ah, hay unos espíritus que no son el Espíritu Santo, que meten doctrinas que son diabólicas. Pero, ¿esos espíritus actúan así por así o a través de personas? Vamos a ver. ¿Aparecerán hombres mentirosos? Ahí está. Esos espíritus trabajan en los hombres mentirosos. Señor cura, ¿a usted le falta caridad? A mí no, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que dijo eso. ¿Le falta amor? A mí no, al Espíritu Santo. Reclámenle. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Reclámenle. Yo lo único que estoy haciendo es creer lo que dice la Biblia y proclamárselo a ustedes. ¿Lo ven o no lo ven? Pero es que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que hay que tener mucho cuidado con los espíritus, que me habló un espíritu, que el Espíritu Santo me dice esto, que el Espíritu Santo, cuidado, no digan mentiras, cuidado, vengan. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Cuando un católico ha creído esto, ningún católico examina los espíritus para ver cuál viene de Dios. Ningún católico mira la doctrina para ver cuál viene de Dios. El que venga yo lo escucho. Porque mi párroco dijo que eso era lo mismo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Pero examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Versículo 6, lea el 6. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Nosotros, en cambio, estamos alegrando el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios. El que conoce a Dios, a la luz de la fe. Nos escucha. Nos escucha. Pero el que no conoce a Dios. Pero el que no conoce a Dios. No nos hace caso. ¿Y entonces? Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¡Ah, bárbaro! Existe el espíritu de la verdad, el espíritu santo. Y existe el espíritu del error. Hay que discernir cuál es el espíritu que viene de Dios y cuál no. No todos los espíritus vienen de Dios. No todas las inspiraciones vienen de Dios. En mi pueblo, un pastor llegó diciendo, el espíritu santo me inspiró, me habló anoche y me dijo que de ahora en adelante todas las mujeres que se fueran a casar tenían que acostarse conmigo para sacarles el espíritu malo que tenía y después sí se podían casar. ¡En mi pueblo! Y un hombre se vio mucho bravo y dijo, no, no, no. Yo me meto católico y fui a hablar conmigo. Bárbaro, ¿no? Hay que examinar cuál viene de Dios. Católicos. Hay gente que está diciendo muchas cosas que le hablan los espíritus. Eso es verdad. Pero no el espíritu santo. Las sectas todas dicen que tienen el espíritu. Pero hay que examinar cuál espíritu. Si escuchan a los ministros de Cristo, vienen de Dios, tienen el espíritu de la verdad, el espíritu santo. Y si no, así es que conocemos. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Un poquitico más atrás, si nos escuchan. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, el espíritu de la verdad va en consecuencia con lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó la iglesia a lo largo de dos mil años. Es el espíritu de la verdad. Y el que escucha a los apóstoles de Cristo tiene el espíritu de la verdad, el espíritu santo. Y el que no le escucha, ese tiene el espíritu del error. Lo dice la Biblia, no yo. Por eso ustedes verán que no voy a tocar la Biblia. Solo para taparle la boca a aquellos que dicen que es palabra del curatoro, que está loco, que se la fumó verde. No, señor. Tengo fundamento, tengo base. Puedo hablarles con autoridad. Si ustedes lo quieren creer, lo creen. Si no lo quieren creer, esos problemas de ustedes, pregúnteme si me importan. Yo solamente les expongo lo que dice la Biblia. Entonces, vamos conociendo el espíritu santo. El espíritu santo nos lleva a la verdad. El espíritu santo está con lo suyo. El espíritu santo ha elegido a los apóstoles y los va guiando hasta la verdad plena. Y ustedes y yo debemos que dejarnos guiar por ese espíritu santo que hoy estamos celebrando. Sigamos conociendo lo del espíritu santo. Ya vemos aquí, ¿para qué se recibe el espíritu santo? Para proclamar la verdad. Y sabemos que él es nuestro protector. Pero el evangelio de San Juan que leímos hoy, Juan capítulo 20, versículo 22, no va a decir para qué Cristo le dio el espíritu santo a los apóstoles. ¿Para qué le dio el espíritu santo a los apóstoles? Oigan. Dicho esto, ¿se acuerdan que vino el día del espíritu santo? Un viento. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el espíritu santo. ¿Para qué? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. ¿Para qué nos ha dejado el espíritu santo? Para que podamos recibir el perdón de los pero por mano de los sacerdotes. Porque dice el versículo 21, como el Padre me envió a mí, 21 ve, como el Padre me envió a mí, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así los envío yo también. De modo que el espíritu santo fue enviado en los sacerdotes. Reciban el espíritu santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Van conociendo al espíritu santo y su acción en medio de la iglesia? El mismo espíritu santo viene para decirnos, cuidado con los espíritus engañadores del error, con doctrinas diabólicas por medio de hombres. El mismo espíritu santo. O sea que el espíritu santo es que nos va guiando, nos va guiando, nos va orientando, nos va diciendo las cosas y tenemos que dejarnos guiar por el espíritu santo. La gente no lo cree y se está perdiendo eso importante que dice Romanos, capítulo 8. Ahora vamos al versículo, el versículo, el 13. Que usted y yo tenemos que dejarnos guiar por el espíritu santo. Escuchen. Romanos 8, 13. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. Sigan. Todos aquellos a los que guía el espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Los que qué? Los que guía el espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos aquellos que se dejan guiar por el espíritu santo. La pregunta entonces viene, ¿nos dejamos guiar por el espíritu santo? El que se deja guiar por el espíritu santo es hijo e hija de Dios. ¿Y qué ganamos con ser hijos e hijas de Dios? Miren, ¿para qué sirve el espíritu santo? Versículo 17. ¿Para qué sirve? Siendo hijos somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Para eso viene el espíritu santo. Para guiarnos, para hacernos hijos de Dios, para que podamos compartir la herencia en el cielo con Cristo. Y en el versículo 15 no lo vamos a leer pero está en el 15 dice para que podamos llamar a Dios a papá, papaito. Para eso viene el espíritu santo, para guiarnos, para orientarnos, pero tenemos que dejarnos guiar por el espíritu santo. ¿Y dónde nos dejamos guiar en el espíritu santo? Según dice Pablo en 8, ahí mismo Romanos 8, 26. ¿Cómo es que el espíritu santo nos va a guiar? ¿De qué manera? Vamos, queremos dejarnos guiar por el espíritu santo. Ya lo recibimos el día del bautismo. Vamos a dejarnos guiar por el espíritu santo. ¿Cómo? Romanos 8, 26. Somos débiles. Partamos de ahí. Somos pecadores, frágiles, débiles. No nos escapamos nadie. Ni los obispos, ni los curas, ni el Papa. Por eso todos cuando comenzamos la misa, ¿qué decimos? Yo confieso ante Dios todos los poderosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. El Papa también lo dice. Porque él tampoco se escapa. He pecado de pensamiento, palabra, de dimisión. Y es culpa mía de yo. Por eso le ruego a Santa María y a ustedes, hermanos, que no me juzguen, que no me condenen, que rueguen a Dios ante mí que nos aceptemos como somos, frágiles, débiles, pecadores. También el que tiene el Espíritu Santo es capaz de reconocerse que es débil y es capaz de reconocer que los demás son débiles y no andan juzgando ni condenando. Sí animando a salir del pecado. Eso se llama evangelizar. Pero no señalando ni juzgando ni condenando, sino animando a salir del pecado. Va. Escucha otra vez. Somos débiles. Somos débiles. Pero el Espíritu viene Pero el Espíritu, ese Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Viene nuestra ayuda. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A ayudarnos. Pero ojo, vengan, vengan, vengan. Escuchen lo que viene. No sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Pero nosotros no sabemos cómo pedir. Porque no lo vemos. Porque no lo conocemos. No sabemos cómo pedir. Pero ojo, el apóstol dice, si no sabemos cómo pedir. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, si ustedes me tactan esto, ya me doy por satisfecho.